Coquita Coca Quintucha Coquita y Coca Quintucha y humito de mi cigarro adivina mi destino Porque mañana me ausentó sabiendo que no me ama esta negra que yo amo Lo extrañaré te lo juro Ponchito, paella y Ponchito, sombrero y mi chalina son testigos de mi vida Cuando hay noches de tormenta heladas y granizadas recorría con mi amada Que recuerdos tan hermosos Si por amarte me odias no tengo más que marcharme De otros la esplendaría Te llevo grandes recuerdos, caricias y de tus besos para el resto de mi vida Que recuerdos tan hermosos Voy recorriendo sin rumbo montado en mi caballo olvidando tu desprecio Tomando licor amargo 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 Montado en mi caballo, olvidando tu despreción, tomando licor amargo Gracias por ver el video